Bien, un estudio internacional que elabora un mapa de las bacterias en el planeta encontró 61 microorganismos comunes en distintos metros del mundo, incluido, obviamente, el nuestro. ¿Cuál será la bacteria más abundante? La que causa el acné. María Belén Briones nos va a contar si debemos o no alarmarnos o preocuparnos ante esta situación. Por más que busque, por más que mire, hay algo que nunca verán estas imágenes, pero sí están ahí alrededor de prácticamente todo y de todos. Una bacteria en este caso es un organismo, un procarionte, que está universalmente subicua y que puede eventualmente producir algún tipo de patología. Están en lugares que jamás visitará y también por los que pasa diariamente. El metro, sin duda, es uno de ellos. Y desde 2016 que la iniciativa internacional Metasub está recolectando muestras de bacterias en los trenes subterráneos. Chile también es parte del estudio. Y surge esta iniciativa de empezar a entender los microorganismos en espacios públicos y un espacio de referencia son los metros de las grandes capitales. Donde uno va caminando, va tocando, va dejando bacterias. Mientras más personas, más probabilidades hay que eso ocurra. En superficies como esta se tomaron muestras en 56 ciudades del mundo y también en Chile. Uno de los principales resultados de la prepublicación. Hay 61 bacterias comunes en todos los metros del mundo. Esos 61 son los que se encontraron como componentes comunes a todas las ciudades. No necesariamente todos esos son que tengan algún efecto en la salud. Uno de estos es el ejemplo que se tomó de Cutibacterium macnés, por ejemplo. Esa es la bacteria que causa el acné, presente en abundancia en los metros del mundo, según este estudio. Cutibacterium macnés es una bacteria que es bastante común en población, en la piel de personas adultas sanas. Por lo tanto, no es raro esperar que uno que anda tomando en las barandas de los metros, o sea, uno que se mueve, sea una de las bacterias más abundantes. La parte de nosotros a nivel de microbiota está constituida por esta bacteria que es Cutibacterium macnés. Sin embargo, como te decía, frente a algunos factores X, cierto, inmunidad, estado nutricional, en fin, puede ahora convertirse en un patógeno en sí. Tantas bacterias que no sabemos dónde están ni qué producen, tampoco las vemos. ¿Hay que preocuparse? El hecho de que tome uno contacto con las bacterias potencia el sistema inmunológico, lo mantiene alerta. Por lo tanto, si uno se va al otro extremo y uno dice, hoy lo ideal es estar en un lado completamente estéril y desinfectado, tampoco es lo más sano. Hay gente que se lava y se lava las manos, lo que hace es barrer con la microbiota permanente que presenta. Una de las formas para disminuir las bacterias en grandes espacios podría ser la utilización de cobre. por sus propiedades antimicrobacterianas. En general, cuando tú ocupas superficies de cobre metálica, la carga bacteriana te baja en torno a un 40 o un 50%. Lo que se recomienda siempre es tratar de recubrir con cobre o con pintura aquellas áreas donde tienen mayor contacto. Típicamente, si voy en el metro, lo sujeta, sujeta manos, todas esas cosas donde hay mucho contacto. Al igual que en un hospital, lo porta suero, es donde más hay contaminación, los enchufes. En Chile se ha usado en aeropuertos, hospitales y también en el metro, pero no a gran escala. Las próximas publicaciones del estudio de las bacterias en el metro buscará respuestas también en materia antibiótica.